Mi gente un saludito bien grande para todos, espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora que vean este video. Hace mucho no regalamos nada aquí en el canal y es hora de cambiar eso. Normalmente yo le escribo a algunas compañías para que me den algunas cositas para regalar y hace mucho tiempo no lo hago realmente o algunas compañías se han acercado a mí y me han dicho mira regálame esto y he hecho algunas cositas, pero hace rato no se hace y es hora de cambiar eso. En esta ocasión voy a regalar dos varas, pero voy a explicar cómo funciona esto. Una que va a ser esta tengo la mano, la voy a regalar de una manera que ustedes conocen, ya lo hemos hecho en el pasado, bien fácil. Lo único que tienen que hacer es estar suscrito al canal, si no están suscritos al canal automáticamente son descalificados, si ganan, y tienen que dejar un mensajito abajo, un solo mensaje. Pueden dejar varios, pero al final del programa que yo uso le va a quitar, si puso tres o cuatro, solamente le va a acertar un solo mensaje. Espero que por favor dejen un solo mensajito. Por persona para que sea más fácil. Ahora, como ya expliqué, esta va a ser bien fácil, regalada. Es una varita, no es nada del otro mundo, señores. Acuérdense que yo soy pobre, regalo lo que puedo. Esto es una varita convencional, bastante fina. La usamos mucho para pescar con varitas de casting. Se usa para macarela, para rabirubia, para un millón de cosas, pero es una varita convencional fina, que es muy rica para hacer todas esas pesquitas en los puentes, para cubretas y cositas así. Para mí está excepcional. También es buena para hacer lo que le llaman jigging lento, pero lo que le llaman macro jigging, para jigging bien pequeñitos. 80 gramos, 100 gramos para abajo. Ella dice que es hasta 120 gramos, pero yo hasta 100 gramos la recomiendo, ¿verdad? Ya 120 me parece un poquito pesado. Pero bueno, esta, como ya saben, lo único que tienen que hacer es dejar un comentario abajo y estar suscrito al canal. Voy a tratar, voy a tratar, yo siempre digo así porque puede pasar que no vamos o no puedo, siete días después que yo haga este videíto, que lo ponga público, voy a tratar siete días después de hacerle regalo en vivo, enseñándoles a ustedes el ganador. Va a ser algo bien sencillo. Voy a tratar que sea un jueves, para que ese jueves, que estamos normalmente en vivo, lo vean varias personas. Para los que no lo saben, mayormente trato de hacer todos los jueves videos en vivo, después de las 7 y media pm en la noche. Pero no es 100%. Ahora, la próxima hora, vamos a hacer algo un poquito más interesante. Y es algo que quiero hacer mucho de ahora en adelante. Y casi todos los regalos que vamos a hacer en el canal, quiero que sean de esta manera. Va a ser fácil. Voy a coger la otra varita. La otra varita es completamente idéntica, hasta que enseguida no tenía ni que haberla cambiado, pero bueno, para que vean que es otra. La varita es idéntica, la misma vara, idéntica, fina, convencional, para hacer jigging pequeño, o para todas las cositas que ya expliqué ya, ¿verdad? Ahora, algo que quiero empezar a hacer ahora en el canal, y algo que quiero empezar diferente, es que ya ahorita me van a venir los copiornos a copiarme, pero eso es normal, a mí me va a copiar todo el mundo. Bueno, problema, eso no lo dije. Entonces, lo que quiero hacer es fácil. Cuando yo salga a pescar, o en el día que lo vaya a hacer, porque yo salgo a pescar muchas veces, ojalá pudiera hacerlo siempre, pero no, no se puede. Pero cuando salga a pescar, lo mismo en puente, que a una bahía, que a donde vaya a pescar, en el barco, donde sea, la primera persona que yo me encuentre, con un pullover del canal, que me encuentro, gracias a Dios, muchísimo a ustedes por allá, oye, muchas gracias a todos los que han comprado los pullovitos, se les agradece un mundo. Cuando me encuentre con una persona del canal, usando el pullover que esté pescando, si ese día va a ser el día que voy a hacer el regalo, y lo tengo disponible, me voy a acercar, y le voy a regalar en la varita. Voy a grabar, por supuesto, para enseñárselo a ustedes, que se hizo el regalo. Ahora en adelante, cuando yo le escriba a alguna compañía, para pedir algún regalo, para regalar aquí en el canal, va a ser de esa manera que voy a hacer los regalos. A lo mejor es una manera, ustedes lo pueden sentir como una manera de empujarlo, para usar un pullover del canal, pero bueno, es una manera mía diferente, yo creo, de hacer las cosas, un poquito más entretenida. Los pullovers del canal cuestan 25 dólares, son de muy buena calidad, yo los vendo bien baratos, yo si acaso me gano 2 o 3 dólares, en eso no me gano casi nada. Todos los pullovers van a tener un gorrito, todos los pullovers son de tela, que se seca rapidísimo, tenemos diferentes modelos. Los que me han comprado los pullovers, saben que son bastante buenos, pero solamente los tenemos en 25 dólares, para eso mismo. Si se llena de sangre, y ya lo he usado un tiempo, no le va a doler tanto botarlo, porque no le costó 60 dólares, ni 50 dólares, como muchos pullovers que venden en las tiendas. Ahora, muchos pullovers en las tiendas, de esta misma calidad, los venden en 50 y 60 dólares. Entonces, eso es lo que vamos a querer hacer, para la segunda vara. No sé si va a ser la próxima vez que vaya a pescar, o en algún momento que vaya a pescar, que ande por allá afuera, principalmente me gustaría hacerlo en el agua, o cuando vaya a un puente a pescar, si veo a alguien con un pullover en el canal, que yo los conozco de memoria, donde quiera que los vea los conozco, son los pullovers de aquí en el canal, voy a ir hasta esa persona, y le voy a regalar el producto que estemos regalando. Si les interesa entrar en estos tipos de sorteos, les voy a agradecer, si entran a jigindipo.com, y no solamente a los pullovers, nosotros tenemos varitas, tenemos jigs, tenemos mil cosas para vender, me parece que a un precio bien bueno, por ejemplo, los jigs ahora los tenemos a 50% de descuento, $5 por un jig de 200 gramos, eso está súper barato. Pero bueno, eso es lo que quiero hacer por ahora, espero que les guste la idea, espero que sea algo divertido, algo diferente, que es lo que yo trato de hacer aquí en el canal. Y nada, eso es lo que tengo por hoy, espero que les esté gustando esto. No olviden estar suscrito al canal, porque muchas personas, yo sé que miran los videos, pero no están suscritos, no sé por qué, porque es completamente gratis, y si les gustan los videos, les van a salir más si están suscritos, pero bueno, no olviden de suscribirse si no lo han hecho, y dejar un comentario abajo, lo que quieran poner, gracias, gracias Ricky, tú eres feo como loco, como tú vas a hablar, lo que tú quieras decir, no hay problema, solamente deja un mensaje abajo. Ya saben caballero, eso es lo que hay por ahora, recuerden que esto estoy regalándolo yo, ninguna compañía me lo dio, esto costó mi dinero, lo estoy regalando yo, es lo que puedo regalar desgraciadamente, me gustaría regalarle una barra, a lo mejor de la, no sé, de la de jean que nosotros vendemos, de estas, pero realmente no puedo, porque mi bolsillo no lo aguanto, desgraciadamente, tengo que darles una, un poquito más económica, espero que por lo menos, les guste la idea, de lo que estamos haciendo, y nada, nos vemos en la próxima, muchas gracias.